Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como si le pones pelo violeta y gafas de pasta a un pez globo desinflado, se te queda una feminista promedio. Cuando ha llegado a mis oídos una polémica que ha sucedido recientemente con la serie My Adventures with Superman. Pero antes de ponernos con el tema, hagamos las presentaciones. My Adventures with Superman o Mis Aventuras con Superman es una serie animada estilo anime perteneciente a la plataforma HBO Max y estrenada este año. Esta serie aborda los primeros días de Clark Kent en Metropolis como Superman, mientras trabaja como reportero junto a Jimmy Olsen y Lois Lane. La verdad es que la serie está muy bien animada y crea una atmósfera muy colorida y atractiva en torno a las aventuras de Superman. Que no todo va a ser siempre oscuridad y dramatismo, por muy bien que estén hechas. ¿Y qué ha podido ocurrir con esta a priori inofensiva serie? Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Pues lo que nos relata este titular de Bounding into Comics del pasado 31 de julio. Los fanáticos furiosos con Lois Lane por su grosera salida con Clark Kent en My Adventures with Superman. Y es que durante el avance de esta serie todo con ella había estado saliendo de perlas, pero durante el último episodio todo se puso patas arriba. ¿Por qué? Pues por esto. Los fanáticos están furiosos por el último episodio de la comedia romántica inspirada en el anime de DC, Mis Aventuras con Superman, donde Lois Lane hizo que Clark Kent se sintiera culpable al revelar su identidad de superhéroe. Cabe destacar que la idea de Lois Lane descubriendo la identidad secreta de Superman no es nada nuevo, es algo que pudimos ver, por ejemplo, en Superman 2 de Richard Donner. No obstante, la forma en la que esa idea se ha ejecutado en esta serie ha hecho dar un puñetazo en la mesa a más de un fan, ya que, como vais a ver, ha convertido de la nada Lois Lane en la viva imagen de la toxicidad al nivel de una feminista furibunda en acción. Y eso es justo lo que hoy os voy a relatar y a desarrollar. Adelante con la intro. ¡Miren, allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es... En esta serie, Lois Lane indagando sobre la identidad secreta de Superman es una importante subtrama que se desarrolla desde prácticamente el inicio de la serie. Pues resulta que esta subtrama tiene un punto culmen en el quinto episodio de la serie, uno de los últimos que se ha emitido por el momento. Y la cosa ha sido de la siguiente forma. No te mentes a mí de nuevo. ¿Qué estás hablando de eso? He pasado todo este tiempo preocupado por ti. ¿Y esto es como vas a jugarlo? ¿Suscríbete a qué? ¡Bien! ¡Hacemos esto de la forma difícil! ¡Los! ¡Lo sabía! Lois, por favor, déjame explicarme. ¡You mentiré a mí, Superman! ¡I no mentiré a ti, solo no te diré todo! ¡A secreto es otro tipo de mentir! Lois, no tienes idea lo que está pasando en la ciudad ahora mismo. ¡Dale me! ¡No te mentiré a Superman! ¡No te mentiré a mí, pero te mentiré a mí! ¡No te mentiré a mí y publicó todos sus secretos! ¡Mos secretos! ¡No te mentiré a ti! ¡No tenía idea que era tú hasta después de la gala! ¿Cómo podías pensar eso? ¡Tú murió de un rato! ¡No sé qué pensar! Si queréis saber lo que pienso de esto, solo diré que el tuitero que ha subido este clip lo ha acompañado del mensaje Estoy con Clark esta vez, estás loca, Lois Y es que ese mensaje representa 100% mi opinión Esta escena es la viva imagen de una idea estúpida que muchos factores, pero sobre todo el walkismo, han introducido en la ficción moderna Que la reacción de la compañera femenina del héroe masculino ante sus problemas y decisiones Importa más que los problemas y decisiones del héroe masculino Este nuevo tópico absurdo pudimos verlo en su máximo nivel de esplendor en la serie de Netflix de He-Man Sí, esa misma en la que He-Man salía solo media hora y luego se moría Cuando Tila lograba reunirse con él en el más allá, solo para echarle en cara lo mucho que había sufrido por su muerte Y ni siquiera había podido gritarle por irse Y cuando él le reiteraba que había muerto, cosa que de hecho había hecho en sacrificio para salvar a los demás Tila le recriminaba que ella tenía que vivir con ello Es decir, que ya puede el hombre literalmente morirse, que la verdadera víctima de todo seguirá siendo la mujer Y en este contexto la cosa con Superman no cambia demasiado Lo que querría Clark Kent en el mundo sería vivir una vida tranquila y pacífica con Lois Lane Pero sabe que si lo hiciese estaría privando al mundo de la protección de Superman Y eso sería un acto de egoísmo e inmoralidad imperdonable Además, la frasecilla de Lois Lane de Un secreto es solo una forma diferente de mentira Es directamente el colmo Un superhéroe no oculta su identidad secreta a las personas a las que ama Para jugar con ellas o beneficiarse de ellas de alguna forma Lo hace de hecho para no perjudicarlas Para que no vivan preocupados Y sobre todo, para que esa información no termine aireándose Y acabe en manos de un villano que pueda atacarles para hacer daño al héroe Por ejemplo, cuando en los cómics de Civil War Peter Parker reveló que era Spider-Man Un sicario del mafioso Kimping disparó contra Tia May casi matándola Lois Lane evitar cosas como estas es mucho más importante que él Tienes que contarme toda la verdad siempre porque me importas Yo sé que una revelación así puede ser impactante y sorprendente Pero reducirlo todo al Me has mentido es Simplista, egoísta, poco inteligente Y directamente tóxico Pero es que además, en este caso Lo que lleva a Lois a investigar la identidad secreta de Superman Es que cree que es un mentiroso Y quiere exponerlo ante el mundo Es decir, no tiene intención de guardarle el secreto Como Mary Jane con Spider-Man Quiere airearlo a los cuatro vientos porque periodismo Así que es lógico que Clark Kent quiera protegerse a sí mismo Y a sus seres queridos de las consecuencias de esta revelación Que ya os he ejemplificado cuáles podrían ser Vamos a ver ahora algunas de las opiniones que este suceso ha dejado en Twitter al respecto Este es el peor tropo en los medios de superhéroes Interés amoroso barra amigo Se enoja cuando descubre que su pareja es un superhéroe Al igual que Amber en Invencible No es realista y crea una angustia innecesaria Totalmente de acuerdo Antes dije que varios factores habían influido en la popularización de este tópico Y aquí podríamos hablar de la escritura perezosa La incapacidad para encontrar motivos creíbles Para generar una ruptura entre el protagonista y su compañera Para así tener una bonita reconciliación más adelante Y forzar esto tirando de un tópico flojo, forzado y sin sentido Realmente odio la línea de pensamiento Una omisión sigue siendo una mentira Que a veces se usa en la escritura de superhéroes Tener alter egos está destinado a proteger a los que te importan Para que tus villanos no los ataquen Pero sucede que una de esas personas por las que el héroe se preocupa Siempre dice ¿Por qué no me lo dijiste? Porque estás actuando como una perra histérica Imaginaos por un momento que Lois Lane estuviese acusando al compañero equivocado De ser Superman Por ejemplo a Jimmy Olsen O a Perry White Y que hiciese exactamente lo mismo que ha hecho con Clark Kent Para probar su punto Buena suerte explicándole a la policía Que la mujer con la que estabas hablando en la azotea a solas Ha decidido voluntariamente saltar desde lo alto del edificio Es decir, si Lois ha llevado a cabo una investigación periodística En la que ha averiguado quién es Superman ¿Por qué no simplemente lanzarle las pruebas a la cara? No Mucho más adulto y civilizado todo este melodrama Por supuesto que sí No Arrastraron a Lois a las mismas profundidades que Iris West y Mary Jane Watson En serio Cuando las novias reporteras arrojándose de los edificios Esperando que sus supernovios la salven sin complicaciones ni obstáculos Se convirtieron en un tropo Al menos los otros dos se hicieron con confianza Es verdad Por mucho que cueste creerlo Esta no es la primera vez que Lois Lane salta desde un edificio Para probar que Clark Kent es Superman Como indica otro tuit Esto ya sucedió por ejemplo En la antes mencionada Superman 2 de 1980 Y ya en aquel entonces Esa escena fue percibida por el público Como un acto de toxicidad y de egoísmo por parte de Lois Lane Interpretada por Margot Kidder Y eso que por como estaba hecha la escena y montada Las reacciones de los personajes Esta dejaba bien claro Que la acción había sido una completa locura Pero en esta serie Lois Lane se reafirma en su apto Y en los motivos que la han llevado a hacerlo Lo que lo hace justificable a ojos de la trama y del contexto Esto hace parecer a Lois Más una adolescente y berrinchuda Tratando de llamar la atención Que a una reportera adulta, seria y sensata Y es que tener que espetarle la cara a un superhéroe Que acabas de descubrir su identidad secreta No es la única opción Ni siquiera con Superman Como rescate este otro tuit A raíz de la polémica Tenemos el ejemplo de la mítica serie Smallville En esta serie de principios de los 2000 Hasta tres chicas interesadas en Clark Kent Descubrieron lo de sus superpoderes Y jamás le revelaron que lo sabían Así que no No hay justificación posible Para forzar una situación mortal Y encima enfadarte con el hombre que te ha salvado de ella Lo peor de todo este asunto Es que hasta la llegada de este capítulo La Lois Lane de esta serie Estaba siendo un personaje Bastante querido por los fans Prueba de ello es la gran cantidad de fanart Sobre ella Que pueden encontrarse en internet A pesar de lo reciente Que es la serie de HBO Y es que Dentro del lore de Superman Lois Lane No es un personaje menor Es el mayor apoyo Y principal motivación del héroe En su día a día No puede entenderse a Superman Sin Lois Lane Como no puede entenderse a Spider-Man Sin Mary Jane O a Mr. Fantástico Sin La Mujer Invisible Por eso la apuñalada Que le ha pegado esta serie Al personaje Es incomprensible No tanto por el acto en sí Porque como hemos visto Ya ha sucedido otras veces Es porque esta vez La serie lo muestra Como lo correcto Un acto justificado Que hace la parte de la discusión Que tiene la razón Y no como una locura absoluta Tan evidente es Que apenas hay gente Defendiendo esto Y con las pocas que lo hacen Hay decenas de argumentos Para rebatirles al instante Lo bueno es que My Adventures with Superman Aún no ha finalizado su temporada Por lo que todavía Hay un poco de margen Para redimirse de esto Y sinceramente No sé cómo lo van a hacer Pero espero Que la solución No predomine la pereza Y el sinsentido Que han predominado En este episodio Y esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Si te ha gustado Dale a like Comenta Comparte Y todas estas cosas No olvides seguirme En mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia Escríbeme a mi correo Y nada Yo os dejo Que me tengo que ir a fregar Un besito Chao 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 ¡Gracias por ver!